Solo me importa la plata, digo los seguidores. Eso dirías si no me conoces, o me conoces muy bien. En el video pasado le respondí a toda la basura, a todas las personas que no merecen una respuesta, porque dar una respuesta es dar tu energía hacia la nada. Sin embargo, muchas veces la entropía es algo necesario, muchas veces la entropía, por qué no, nos da vida. Así que en este video voy a responderle a mis verdaderos seguidores, como este señor que hice excelente, el mejor video que he visto hasta ahora en este canal. Bueno, esto no es lo que voy a responder. No voy a leer ningún comentario que me estén diciendo, te banco mucho, Dami, genuinamente desconozco si tu humildad que mostrás en los videos es verdadera, pero me resulta inspirador. No, no voy a estar leyendo esto. Lo que quiero leer, y para mí, quienes son mis verdaderos seguidores, son las personas que simplemente son críticas y que, aunque estén de la vereda de enfrente, me digan, mira, no comparto tus ideas, la verdad ni siquiera pienso igual que vos, pero te voy a decir esto que me parece interesante. Y acá había un chabón que prácticamente fue ese, que ahora no sé ni cómo encontrarlo. Como acá comenta Planeta de Monos. Yo estoy del lado opuesto ideológicamente tuyo, tengo 33 años, también de zona sur, Luis Guillón. Pero aún así destaco cosas positivas y negativas. Lo bueno, sos brutalmente sincero, no tenés miedo al declararte políticamente o denunciar a empresas que engañen a la gente como Binomo cuando tenías tu canal Dami Ruiz. Y eso habla de una moralidad de tus actos, bueno, bla, bla. Lo malo, traer mucha variedad tiene doble filo. Si vos vas a la heladera es para buscar alimento. Y si vas al baño, productos de higiene. Entonces, si viene al canal Banan Arrancia, uno viene a buscar ciertos videos. Si utilizás este canal tan solo por el número bruto de suscriptores, en vez de armar directamente otro, estás llamando a un montón de gente para ir a la heladera a buscar productos de higiene. También la inconsistencia a la hora de prometer cosas a tu público y abandonar constantemente, ya que esta es la segunda vez que te escucho prometer un video al día. La otra fue hace como cuatro años cuando vivías en un departamento y eso hace que el resto mire con recelo tus palabras a la hora de comunicar algo más importante y trascendental si cuando algo que es una boludez no la cumplís. Bien, yo estoy de acuerdo con vos. De hecho, me gusta que aunque estés del lado opuesto ideológico, igual puedas dar tu opinión. Y es cierto, cuando vos das un contenido y después lo cambias demasiado y todo lo que vos hayas expresado, confunda a la gente, puedes perder audiencia, puede pasar lo que vos quieras. Acá el punto está, al menos en como yo me siento, que este fue un hobby desde el principio, que luego, como comenté, se convirtió en un trabajo, pero luego volvió a ser un hobby. Entonces, a ver, es eso. O sea, empecé hace casi 10 años en YouTube o 10 años, lo que significa que no tengo una mentalidad quizá tan estratégica como alguien que entra ahora en YouTube, que vos decís, no, listo, YouTube es así, tenés que poner esto, esta miniatura, esto, dale, 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 dale. Es más bien un lugar que le tengo cariño. Y si vos a un lugar le tenés cariño, hay veces que tocás la guitarra, hay veces que jugás al fútbol, hay veces que es un sacrilegio, hay veces que lo destruís. El cariño es así. A veces el cariño es confuso, obtuso y no tiene mucho sentido. Hay veces que quiero hacer este video y hay veces que no quiero hacer ningún video. Hay veces que me gusta que me insulten y hay veces que no me gusta que me insulten. Quizás, no lo sé, sinceramente. Después, por otro lado, cuando decís que, digamos, dos veces prometí de subir un video al día y no lo cumplí, y luego eso te hace ver con recelo cuando yo comento algo de forma trascendental, porque si no cumple una boludez, lo trascendental también puede ser mentira, ¿no? Yo, personalmente, no lo veo así. Las ganas que yo tengo de subir un video diario son más bien unas ganas genuinas e inocentes de dale, quiero subir un video diario y tal. Y es algo que realmente no me debo a la humanidad, no me debo realmente a nadie. Sí, quizás los entusiasmo al pedo y lo lamento, pero yo también me entusiasmo al pedo y así es un poco como soy. Entonces, sinceramente, lo lamento. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con cuando hablo de un tema trascendental e importante. Porque nada tiene que ver que yo diga, bueno, quiero subir un video diario, no lo termino subiendo, a que yo diga, bueno, mirá, ahí pasó algo horrendo, o me entraron a robar a mi casa, por poner un ejemplo. O sea, no sé, para mí el peso de las cosas es algo completamente en dos dimensiones distintas. Al menos yo lo veo así. Unas son ganas genuinas que quizás no se terminan completando por alguna razón, quizás soy sobreoptimista y demás. Pero después, por otro lado, cuando estoy hablando de un hecho puntual que sucedió, no sé, para mí, para mí son cosas distintas. Ahora, si vos lo querés ver como que es lo mismo y que uno le quita la validez a la otra, está bien. O sea, por eso te digo, esto es algo que cada uno lo juzga y por eso para mí estos son mis verdaderos seguidores, porque hay gente que puede opinar y la opinión es gratis y ya. Ojo, igual digo, estos son mis verdaderos seguidores, pero los que quiero que sean mis verdaderos seguidores son los que realmente toman acción. Entonces, para mí la acción ahora es lo más importante, porque soy una persona que toda mi vida pasó en su mente. Y, como saben, hace algunos años salí de esa burbuja, de esa cáscara, de esa habitación a querer conquistar el mundo. Y para mí ese acto es un acto de coraje que admiro mucho de cualquier persona que lo tome. No importa realmente en la situación en la que estés. Y por más mala que sea tu situación, y no hablo económicamente, hablo en todo tipo de situaciones. Cualquiera que tiene el coraje de tomar un paso para adelante, cuando el destino realmente es incierto, tiene todos mis respetos, sea quien sea y tenga lo que tenga. Banana, ya cumpliste, amigo. Dejaste el mensaje, ya no hay nada más que hacer por gente que no comprende los movimientos del universo. Bueno, por simple que parezca este mensaje, y quizás por egocéntrico que suene yo al leerlo, como que yo cumplí, dejé un mensaje trascendental, realmente creo que lo que dice acá el viejo 6430 es algo muy importante. Que todo cumple una etapa, un ciclo, y que no se puede vivir del pasado. Hay momentos que aunque vos quisieras... Hay muchos videos que los tengo a mitad de hacer. Por ejemplo, uno de ellos es el 5 hechos religión. Ese es un video que está ahí. ¿Y qué sucederá con ese video? Pero cuando me pongo, es como si estás acercando un imán al polo opuesto que lo repele. Bueno, me siento de la misma forma. Entonces, ¿para qué forzar a que los imanes estén juntos cuando se repelen entre sí? Eso es lo que me pasó. Entonces, cuando él dice, ya no hay nada más que hacer por gente que no comprende los movimientos del universo. Imaginate, digamos, dos imanes o dos caras que siempre estuvieron juntas y que de golpe, pum, se repelen. ¿Qué podés hacer? ¿Pasar el resto de tus días intentando unirla? O ver hacia dónde te lleva la energía del universo. Bueno, eso es un poco lo que estoy explorando. Entonces, entiendo el descontento y, bueno, no hay nada que hacer para gente que no comprende ese movimiento. Ah, y también es algo muy interesante. Yo llegué, claro, a un clímax donde los videos eran muy buenos, según muchos, o tenía cierta estética, cierta calidad. Pero ahora es como estoy empezando de cero a dar pasitos de bebé de nuevo. Entonces, mi contenido probablemente sea muy malo, muy malo, hasta que en algún momento tome frutos. O quizás nunca lo hace. Y siempre soy un leve vestigio de lo que fui en algún pasado. Bueno, hay mucha gente también que piensa que ahora soy un vende cursos, aunque no vendo ningún curso. Y acá hay personas como Mr. Charles que dice, yo me suscribí hace años por el contenido que hacías antes. No estos videos de volvete rico como yo en 30 segundos. Es curioso que antes yo tenía videos, digamos, como este de acá, de cómo ser millonario, o este de acá. Y literalmente yo no era millonario, pero los hacía porque me parecían súper interesantes esos videos. Creo que hice dos o tres videos de cómo ser millonario sin ser millonario. O sea, era un vende humos, ¿verdad? Y ahora, estando en esta situación, nunca hice un video de cómo ser millonario. Seguramente lo haga. No para venderles un curso por el hecho de que hay mejores maneras de ganar dinero. No porque tampoco considere realmente nada de alguien que vende educación. Sinceramente, me da bastante igual. Obviamente que la cagada es cuando te prometen algo que no lo vas a cumplir, como cualquier cosa. Y eso es malo si estás poniendo dinero. Bueno, acá hay otra persona que va más o menos a lo mismo. ¿Por qué siento que este tipo primero quiere hacerse de una buena imagen siendo un hombre generoso? Para que al final termine siendo otro vende humos más del montón. Mirá, a mí me encanta la economía, me encanta el dinero y realmente es algo de lo cual voy a seguir hablando. Solo eso. De hecho, algo muy curioso es que, no sé si conocen a Ray Dalio, es quien administra el fondo de inversión más grande del planeta Tierra, que se llama Bridgewater Associates. Bueno, él hace videos explicándote de inversión y un montón de personas le ponen que es un vende humos. Y bueno, él maneja un fondo de 124 billones de dólares. Entonces, si se lo ponen a Ray Dalio, se lo terminan poniendo a cualquiera. Yo creo que lo que pasa no es tanto lo que digo, es más bien la energía. Cuando es una energía confrontativa y que te deja en una situación así, despabilada, eso se identifica como con un vende humos. Esa es mi honesta opinión, no sé ustedes qué piensan. Pero bueno. Acá Carlos dice, para mí no te quieren principalmente por dos motivos. Primero porque tenés plata y segundo, y más importante, porque al venir de un origen humilde y haber tenido éxito, les estás haciendo ver que tu fracaso no está determinado. Entonces surge la comparación y posteriormente la culpa y vergüenza. Sería preferible y menos doloroso pensar que nada se puede hacer, que la otra persona nunca llegó. Bueno, mirá. No sé si quizá alguien aplica esto. Yo quiero que ustedes se inspiren conmigo. Porque, digamos, yo salí de una secta del orto, pude romper eso. Bueno, de un lugar pobre, pude romper eso. Y ahora realmente estoy ayudando a mi familia y estoy a un pasito, un pasito muy cerca de traerlos conmigo. No necesariamente acá a Dubái, pero muy cerca. Y estoy construyendo la vida de mis sueños y creo que eso debe ser inspirador. O sea, eso espero que les inspire. No quiero buscar otra cosa, sinceramente, con eso. Pero bueno, dejemos de hablar de mí en ese sentido. Y pasemos a comentarios que tengan un poco más de sustancia. Pero igual, no sé, quería decir eso. Bueno, ahora me voy a certificar de vendehumos, ya que acá Jorge pregunta. En mi consulta, quiero un consejo. Tengo 29, me acaban de votar de mi trabajo, tengo mil dólares ahorrados. Mi idea es invertirlo. Quiero escapar de la carrera de la rata. Debo hacerlo, ya que cada vez que encuentro trabajo, si es que encuentro, no se alinea a lo que quiero, que es vivir de internet, como es tu caso. ¿Qué cursos me recomiendas? ¿En qué debo capacitarme? Para poder llegar a tener negocios en internet o vivir de una actividad moderna como la tuya. Saludos desde Ecuador. Bueno, Jorge está haciendo una muy buena pregunta, sinceramente. Y la respuesta para mí es la siguiente. Vos tenés mil dólares para invertir. No los inviertas en acciones, no lo inviertas en activos, no lo inviertas en absolutamente nada que te pueda dar un retorno. Por el hecho de que te va a dar un retorno muy chiquitito, muy chiquitito. Y vas a tener esos mil dólares ahí esperando a que suceda algo y no va a suceder nada. Por ejemplo, el SP500 retorna en promedio un 10%, que es un index fund. Pueden ver videos que hice anteriormente. Es prácticamente, o se podría decir, que es el crecimiento de la economía estadounidense. Entonces, digamos que un 10% por año es un rendimiento que se puede obtener invirtiendo. También, por ejemplo, cuando compras una propiedad, el cash flow que te da esa propiedad anualmente. Si es un 10%, tenés que estar feliz y decir, tengo un buen cash flow. Por lo tanto, esto en tus mil dólares, ¿qué simboliza? 100 dólares anuales. No quiero desmerecer el capital que tenés, porque no es para desmerecer el capital que tenés. Es para hacerte entender que, por un lado, si bien el hábito de ir invirtiendo mes a mes, poquito a poquito, es buen hábito, no esperes hacer una locura con esos mil dólares. Por lo consiguiente, para mí, el 100% de tu inversión tiene que ser en tu educación. Entiendo que querés vivir de internet y que los trabajos no se alinean con lo que vos querés. Bueno, ¿qué tal si intentás de conseguir un trabajo que te acerque más a internet en vez de que te aleje? Bueno, mil veces he dicho, bueno, aprendan a editar videos, ¿verdad? Ya que así empecé trabajando yo de internet. Le empecé editando a otros youtubers que todos ustedes conocen, solo que nunca lo he hecho público. Eso es algo que sigue aplicando a día de hoy. Sin embargo, acá tenés que ver bien cuáles son tus habilidades innatas y qué tipo de personalidad tenés. Eso yo realmente te diría. Por ejemplo, si sos alguien introvertido, que no le gusta mucho hablar con las personas y tal. Bueno, algo como edición de video, programación. Para mí es algo muy interesante. Programación es excelente. Sin embargo, si sos alguien un poco más sociable, lo que te diría ahí es que aprendas a hacer, digamos, lo que ahora se llama setter o closer, que básicamente en otras palabras es, alguien tiene un producto digital y vos estás detrás de esa cuenta de Instagram, por ejemplo, respondiendo mensajes y ganando una comisión cada vez que alguien ejecuta una compra. Por ejemplo, yo en mi empresa tengo contratados varias personas que ganan mil dólares al mes tan solo respondiendo mensajes. ¿Cómo respondiendo mensajes? Bueno, porque hay personas interesadas en mi producto, pero necesitan más información para comprarlo. Entonces, eso es algo interesante si te gusta hablar, si te gusta mandar audio, si sos socialmente activo. Y eso, cuando yo empecé en internet, no existía. Y hoy sí existe. ¿Por qué digo que no existía? Porque no era tan común que todos compren de internet, ahora sí es común, y tampoco era tan común que haya tantos creadores que vendan en internet. Ahora sí es común, ahora cualquiera vende en internet. Entonces, simplemente si vos le decís a una de estas personas, mirá, tengo tan solo tres horas para responder mensajes e intentar de vender tu producto a las consultas que llegan, pero lo voy a hacer gratis y quiero una comisión, pocas personas te van a decir que no. Y ahí vas a poder arrancar. Y vos decís, eh, pero es trabajo esclavo. Mirá, dependiendo cuál sea la comisión y dependiendo si ejecutás alguna venta y si mejorás en eso. Entonces te diría, si sos más introvertido, podés hacer algo como programación edición y de lo contrario, bueno, podés estar más en atención al cliente. Bien, ahora, lo que te recomiendo es que entres en Bananarrancia.com, que literalmente es una página que cree gratuita con cientos de videos, donde te enseñan a editar en todos los programas. Premiere, CapCut, Final Cut, ¿qué más tenemos en Bananarrancia, te acordás? Bueno, Photoshop. Por un lado tenés todo lo que es edición, por el otro lado tenés ventas y tenés marketing también. Creo que el marketing es muy importante si querés vivir de internet, porque es la estrategia que vas a utilizar, bueno, para llamar la atención y terminar ejecutando una venta también. Entonces, creo que todo esto es valioso. A mí me pasa lo contrario, me gusta este tipo de contenido que está subiendo ahora. En parte entiendo y respeto a los que no quieren seguir viendo el canal porque ya no es el mismo. Igual, eso no los habilita a dejar mensajes de odio ni mucho menos. Ojalá te vayas bien en lo que haces, man, y yo por mi parte pendiente a los nuevos videos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. ¿Y sabes por qué leo este comentario? No porque, wow, quiero de nuevo seguir inflando mi ego, sino porque acá él está diciendo algo que es muy importante. A él personalmente le gustan los nuevos videos, ok. Pero lo que dice que es muy importante es, yo entiendo y respeto a los que no quieren seguir viendo el canal porque ya no es el mismo. Igualmente, eso no los habilita a dejar mensajes de odio ni mucho menos. Para mí ese es todo el punto. Mi video anterior no es que yo me estaba quejando de que haya gente que no les guste mi contenido. Eso está bien. O sea, que no te guste algo está buenísimo. Y si yo pierdo la mayoría de mi audiencia, está buenísimo también porque de hecho ya la perdí. Porque si no, tendría que seguir haciendo lo mismo y no, no. O sea, no, simplemente no y ya. Ahora, tampoco está bueno y por eso quise poner un parate que se den comentarios de odio extremo y que se intente buscar hasta dónde viven mis padres. Eso sí que no está bien. Entonces, bueno, simplemente por eso creo que leí este comentario. Y de hecho, aunque ustedes piensen que no, el video que hice anteriormente ayudó muchísimo a despertar a muchos de ustedes a decir, ay, pará, o sea, este es un ser humano que está vivo. No es un, no sé, no es una máquina que está ahí en la Matrix que está produciendo pero que no tiene sentimientos y que anda en la compleja red de nodos e interconexiones. No, es un ser humano que está ahí y que también tiene sentimientos. Entonces, eso también te anima a tener sentimientos también. Entonces, creo que fue un video necesario. Yo sé que no me vas a creer, pero siempre sentí que sos uno de esos youtubers que podía considerar prácticamente amigos. Vos, Dross y uno más. Realmente consumo tu canal desde hace muchísimos años y la verdad que fuera de joda ya nos diste un montón. No entiendo cómo... Bueno, te lo agradezco. Sinceramente, te lo agradezco muchísimo. Te lo agradezco porque es lindo que te digan eso. Estás fijando límites en una plataforma en la que al automáticamente subir un video, estás expuesto. No sé si entendés lo ridículo que es no poder obligar a nadie a que le guste tu nueva faceta. Y sé que tampoco es tu intención, pero si tanto deseas tener un nuevo público que te quiera por ti y lo que eres en este momento, lo mejor es crear un nuevo canal y no dañar y pisar lo que ya construiste por intentar sacarle provecho a este canal. Estás perdiendo más de lo que te beneficias que si tuvieras inteligencia emocional lo entenderías. Eres libre de decidir. Igual que cualquiera de nosotros al desaprobar tu actual contenido. Mirá, está bueno lo que acá me dice Josué Manrique porque posiblemente sea cierto como posiblemente no lo sea. Ya que, como he comentado anteriormente, digamos, la percepción mía al poner un límite realmente puso un límite y salió muchas personas a realmente contar lo que ellos sentían como Josué. Que Josué acá no me está insultando, sino que simplemente está dando su opinión. Entonces yo considero que realmente es de los que yo diría un seguidor real porque está diciendo mirá, esto me parece ridículo y tal y está, digamos, esplayándose. Yo todo lo que quise hacer antes con la banana rancia era, digamos, lograr generar un pensamiento crítico. Y bueno, y es muy interesante porque, quién sabe, quizás Josué tiene razón. Quizás simplemente soy ridículo porque no puedo obligar a nadie. Por otro lado, yo respondería que no quiero obligar a nadie. Pero ciertamente en esta era de la posverdad, cuando vos también haces un video o haces contenido diciendo que no te gusta algo, también generas una reacción y pasas a otra senda, ¿verdad? Y no es una cuestión de tener o no tener inteligencia emocional. Porque acá él me dice, si tuvieses inteligencia emocional lo entenderías. Sin embargo, quizás sí es una cuestión de tener inteligencia emocional. Y carezco de obviar por completo todo lo negativo, ¿verdad? Y sí que le presto atención a ciertas cosas que ya me parece que cruzan una raya. Aunque según Josué, en internet ya cruzaste la raya al subir un video y cualquier cosa puede pasar. Entonces probablemente esté en lo correcto o probablemente yo esté en lo correcto. Quizás en este punto tiene que ver más con uno y cómo se lo toma personalmente. Y si uno también cree que esta realidad uno la puede ir creando a su vez que crea contenido. Yo tiendo a creer más en lo segundo. Entonces, bueno, por eso es lo que decidí hacer. Somos humanos y realmente lo que vivió usted creo que todos lo vivimos de diferentes formas. Cambio y evolución. Que de alguna manera es la constante humana. Un saludo y tal. Mira, eso me parece, gracias Mauricio, porque, digamos, en el fondo no hay otra cosa mejor que podamos hacer que mostrarnos humanos. De hecho, hasta cuando hoy por hoy se crea arte, el arte que es, si no más, humanizar y representar una sensación, emoción, un conjunto de ellas que nos hacen sentir alguien real o alguien vivo. Entonces, bajo esta premisa de estar vivo, creo que cuando uno se muestra humano y cuando muestra lo que es, con lo bueno y lo malo, creo que ahí está un poco la magia. Amigos, sigue tu camino, sé fiel a tu corazón. Bueno, acá hay algo que quiero agregar al ser fiel a tu corazón. Creo que es muy importante entender que nosotros no somos nuestra mente y no somos nuestros pensamientos. Y te lo está diciendo alguien que vivió la mayor parte de su vida en su mente y en sus pensamientos. Y he denotado que el corazón es cual brújula, donde está marcando el compás. Y hay veces que tu mente está ciega a lo que el corazón ve y a lo que el corazón siente. Y si el corazón te dice, lanzate por este lado, hay que tener huevos para confiar al corazón y decir, dale, me lanzo. Y después en retrospectiva vos podés entender y decir, wow, esta fue una fantástica idea. Pero en el momento quizás no lo entendía. Y creo que hay que tomar el riesgo de lo que nos implora el corazón. Porque realmente creo que el corazón es ese compás. Que si lo escuchamos, nos va susurrando el camino y nos va diciendo la dirección y nos va marcando el norte. Realmente creo eso. Claro que la mente la podemos utilizar para no cometer estupideces. Sin embargo, si identificamos que no estamos cometiendo una estupidez y nuestro corazón nos invita a ir por ese lado y bailar ese tango, bailar ese ballet. Bailalo, no hay ningún problema, no, no, nada va a pasar. Bueno, acá me gusta que esta persona al hacer este video, Pedro, digamos realmente ahora se va a abrir Pedro y nos va a decir que él siente. Y dice, algo que yo escribo no va a modificar el mundo. Pero quería aprovechar un video tan personal y sensible para decirte gracias. No suelo comentar demasiado, más que chistes tontos. Pero la verdad que yo me siento muy agradecido. Porque coincidió el cambio de tu canal con una época complicada en mi vida, de muchos cambios y necesidad de tomar decisiones. Que mirando atrás ya no son decisiones tan complejas. Pero entre todas las personas que me ayudaron con eso, el ver tu cambio, esta ideología emprendedor y valiente con valores claros, me ayudó a tomar ciertas decisiones. Porque cada video que sacaste en estos 10 meses me han ayudado a decidirme y aceptar como soy en ese aspecto. Más emprendedor, capitalista y preocupado por el prójimo en dar un buen servicio. Ser generoso aunque haya adversidades, no olvidar a tu familia. Vivir más feliz y entender que hay que ser valientes y que los sueños se pueden cumplir. Así que gracias porque estoy seguro que mucha gente también se beneficia de comer así como te muestras. Bueno, la verdad, este comentario a mí personalmente me es muy sentido porque siento mucha empatía con este comentario. Sé que está hablando bien de mí, que no está haciendo alguna crítica o diciendo algo tal. Pero me siento muy, muy reflejado porque en un aspecto humano yo intenté negar muchas cosas de mí mismo. Que es un poco lo que entendí que a Pedro le estaba pasando. Pero en una dijo, no, mirá, o sea, tengo que cambiar y tengo que aceptar como soy. Y él aceptó que era capitalista, que quería ayudar al prójimo, que quiere que las cosas mejoren. Que quiere y quiere tomar acción para hacerlo. Entonces, bueno, eso me parece, me parece excelente. Me parece súper admirable que lo diga. Me parece súper admirable que lo reconozcas, que lo estés haciendo. Y muchas veces ni siquiera es, digamos, el hecho de hacerlo. Ya a veces el hecho de reconocerlo y saber que estás transitando este cambio ya es todo lo que necesitas. Porque el cambio sucede por sí mismo. Es como, no sé, la pubertad, ¿no? O sea, vos entendés que vas a atravesar un cambio y, digamos, casi que sucede todo de forma natural. Y podés resistirte más o menos, pero es algo que va a pasar de todas formas. Bueno, acá siento que es algo similar. Cuando ganás un nivel de conciencia que vos decís, ok, hay ciertas cosas que tengo que hacer que antes no estaba haciendo. Bueno, tenés que luego tener el coraje de hacerlas. Porque antes no la estabas haciendo. Entonces tenés que saltar un poco al vacío. Y aunque no quieras hacerlo, si reconoces que debés hacerlo, realmente la vida siempre te va a empujar un poquito más para adelante para que lo hagas. Entonces hay que soltar las preocupaciones en ese sentido. Creo que no van más. Y creo que el hecho de decirnos a nosotros mismos, sos una basura y tenés que presionarte para ser mejor y todo eso. Sinceramente, no sé, no creo que vaya por ahí. Irónicamente, cuando hablas así, sincero, sin máscaras, es la razón por la que te empecé a seguir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Bueno, le voy a leer algunas frases que tengo escritas acá que fui quizá recopilando como de internet o lo que sea. Y bueno, las fui publicando. Y bueno, en fin. Son frases en general. Lo que consumes, te consume. Si tu vida es una película y empieza ahora mismo, ¿qué haría el héroe ahora? Después acá... Ah, bueno, este, mira, este es el poema, es el mejor poema, digamos, que existe. No sé bien pronunciarlo. Sé el apellido que es Kipling, pero no sé el nombre. Rudyard, supongo, Rudyard Kipling. Es una filosofía de por vida. Es un poema que le hizo Kipling a su hijo. En mi canal personal creo que está subido el video, se llama El poema más lindo que existe o algo así. Y wow, creo que podemos terminar el video leyendo este poema porque nunca viene de más, así que lo voy a dejar para el final. Bueno, luego, esta frase, no sé dónde la he leído o si la inventé yo. Creo que la inventé yo, aunque seguramente la robé. Se llama Ser realista, espera un milagro. Para mí es genial esta frase porque si vos sos realista, tenés que esperar un milagro. Pero no esperar un milagro como, digamos, sentarte ahí a esperar. Sino que vos te mueves a estas cosas, pero si sos realista, espera un milagro porque va a pasar algo alucinante. Porque esa no es siempre la historia, no es siempre el caso. No sé, al menos aunque con las pequeñas cosas, no tiene que ser con algo muy grandilocuente. Pero realmente siempre el milagro está, digamos, a la vuelta de la esquina. Así que ser realista. Ah, bueno, esto es algo que escribí yo, curiosamente. Y esto es bastante curioso porque, digamos, yo en la religión secta que estaba creía en Dios. Luego empecé a ver videos de Richard Dawkins, el biólogo que escribió The Evil Sheen. Y, bueno, lo empecé a leer, empecé a ver cosas de él. Y simplemente dije, claro, voy a ser ateo. Creer en Dios es estúpido. De hecho seguí siendo ateo, 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 ateo. O agnóstico al menos, como mínimo. Y ahora volví a creer en Dios. Entonces, es curioso la vuelta a la vida. Pero, bueno, lo encontré de otra forma, por así decirlo. Y no hubo un agente externo que me lo quiso introducir, que creo que es lo más importante. Entonces, como que, bueno, escribí esto. Aprendí hoy que Dios está de mi lado y que abrirá todas las puertas por mí. O mejor dicho, ya están abiertas. Solo tengo que golpear. Todos quieren ayudarme y todos están ahí para mí. Como yo siempre he estado para todos. Resumen, Dios me abrirá cualquier puerta. Bueno, esto es bastante importante que yo haya escrito esto para mí. Por el hecho de que hay algo que se llama paranoia, ¿no? Todos la conocen. La paranoia es este sentir que quizás todo está en tu contra. O que capaz alguien está confabulando en contra tuya. Es eso. Es gente confabulando en contra tuya. Entonces, te entra a este estado de paranoia, ¿no? Bueno, pero después por el otro lado está paranoia. Que es que todo está conspirando siempre a tu favor. Y que todo y cualquier persona que está en tu círculo. Y cualquier interacción que tengas. Y todo te sirve para ir para adelante. Y, bueno, no sé si han visto estos experimentos científicos. Donde le hacen una pregunta a una persona y le dicen. Ey, ¿cuántas veces viste el color rojo? Y la persona tiene que pensar, buscar, no sé qué. Y dice seis veces. Y siempre que a la persona se le pregunta o se le dice que busque un color. Lo ve más veces. Si vos estás buscando por el color rojo. Lo vas a ver más veces al color rojo. Que si vos estás buscando por el color azul. Si estás buscando por el color azul. Vas a ver más veces al color azul. Por ende, si estás en una índole de paranoia. Es una profecía autocumplida. Donde vos empezás a ver que realmente todos te están ayudando. Y que cada vez va mejor. Y que, bueno. Estoy hace mínimo un año viviendo en esta paranoia constante. Y es una locura cuando empezás a confiar en la vida. Lo que la vida te trae. Y cuando empezás a decir la vida es hermosa. ¿Cómo la vida se presenta como hermosa? También cuando decís la vida es miserable y no vale la pena vivir. ¿Cuán poco parece valer la vida misma? Entonces eso es algo a tener en cuenta. Espero haberlo podido explicar bien. Bueno, después esta seguro que es robada. Solo vas más rápido. Pero juntos llegás más lejos. Bueno, ahora argumentaría sinceramente después de estos últimos meses que estoy creciendo mucho con mi empresa. Te diría que juntos vas más rápido también. Quizás al principio juntos vas más lento. Porque cuando empezás a contratar equipo y son todos bastante pelotudos. O vos los tenés que literalmente trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta que pum. Pero si confías en su talento y los dejas libres y los dejas ser. Realmente vas muchísimo más rápido. Quizás la salida es más difícil pero después vas como una bala. Así es como lo veo. Ah, bueno. Esta la robé de Dune. La última película de Dune. Que para mí es una obra de arte. La Dune 1 me pareció una mierda. Pero la 2, uff. Me encantó. Yo la vi... ¿Cuántas veces la vimos en el cine? Yo la vi 3 veces. 3 veces la vi en el cine. Nunca hice algo así. De ver una película 3 veces. Y encima acá en Dubai que lo tenés que ver en inglés. O sea, no es que vos lo veas en subtitulado. ¿Me entendés? Pero bueno, igual después aprendés. Bueno, en fin. ¿Cuál es la frase? El cazador... Uff. Esta frase me parece impresionante. El cazador antes de cazar se sube a la duna más alta para observar qué tan lejos puede ver. Y luego caza. Esa para mí, guacho, es una frase que te juro que me da escalofríos. Me da... Siempre este tipo de frases a mí me emocionan. Tipo, me dan ganas de llorar. Son increíbles. O sea, el cazador antes de cazar se sube a la duna más alta para observar qué tan lejos puede ver. Y luego caza. Eso es impresionante. Vos tenés que ver. Ok. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que tengo? Incrementar tu conciencia lo máximo que puedas. Y después bajar como un halcón y cazar. ¡Ah! Es tremendo. Es tremendo. Me parece espectacular. Me parece espectacular. Me parece hermoso. Me parece espectacular. Bueno, esta es una frase de Steve Jobs, que acá no puse el título, pero sé que es una frase de Steve Jobs, que es La vida solo puede ser entendida mirando para atrás, pero debe ser vivida para adelante. Bueno, mira, esta es muy buena. Esto es muy yo. Esto es muy vendedor de humo, ladrón, bien Picasso. El verdadero genio es el que roba. Bueno, esta. Esta es mi frase. Fingí hacer un buen video de YouTube y luego tendrás un buen video de YouTube. Fingí hacer un buen tema de música y luego harás un buen tema de música. O sea, simplemente no es fake it until you make it. Podría parecer. Pero no es eso. Es más que nada. Esto ataca más que nada la inseguridad de hacer algo. Porque esto no es decir fantasear con, no sé, ser rico cuando no lo sos. Si no, es más bien agarrar y decir, bueno, yo quiero hacer un buen video de YouTube, pero soy una mierda. Entonces lo que voy a hacer es una mierda. No, 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 no. Vamos a fingir que estoy haciendo un buen video de YouTube. Y vamos a darlo todo. Entonces hay veces que uno tiene que teatralizar para poder, ¿verdad? Y te das cuenta que en realidad lo que teatralizabas es tu vida. Y no hay nada más que decir. Si lo podés hacer, entonces lo hiciste. No hubo teatro. Pero si realmente podés vender 3 millones de dólares en producto, bueno, vendiste 3 millones de dólares en producto, aunque estabas fingiendo que sabías cómo hacerlo. Pero si lo hiciste, sabías. Entonces es una paradoja que hay veces que hay que, boom, que, ¿cómo? En otras palabras es eso, es una paradoja. Entonces hay que hacer actuar. Pero muchas veces este tipo de palabrerío te ayuda a actuar. Eso es más que nada. No es otra cosa que eso. Bueno, esta es una muy conocida. Si querés paz, prepárate para la guerra. Creo que es algo que está muy bien. Y de hecho me define mucho en estos momentos. Todo lo que quiero es como dijo Alejandro Magno a ese joven Diógenes. Todo lo que quiero es poder descansar. Y Diógenes le dijo, bueno, pero entonces acostate al lado mío y descansa. De lo contrario, siempre estarás en guerra y nunca podrás descansar. Y Alejandro Magno se quedó callado. Bueno, yo elegí ser Alejandro Magno, pero no querían que yo sea Diógenes. Un olor a zurdo. Perdón, gracioso. Un olor a Diógenes. Un olor a cínico. No me gusta eso. Ah, bueno. Esta, a ver, capaz lo hice yo esto. Ojo. Esta capaz no la robé. El punto de ser vos mismo en redes sociales no es destacar. El punto es solo ser vos mismo. Y como todos los demás no son ellos mismos, vas a destacar como resultado. Sí, esta creo que fue mía. Ser yo mismo como búsqueda interna, no con expectativas de un resultado externo. Sí, total. 100% a moderno me gusta. Ah, bueno. Hatsley. Hay solo una esquina en el universo que puedes estar seguro que la puedes mejorar. Y esa esquina sos vos mismo. Así que hacelo. Es tremendo eso, porque te habla mucho de la autorresponsabilidad, ¿no? O sea, qué más que decir que eso, ¿no? En vez de cambiar al mundo, es como lo que decía Gandhi. En vez de querer cambiar al mundo, cambiate a vos mismo y así vas a cambiar al mundo. Uh, esto, este, ¿ves? Esto es lo que decía el corazón, boludo. Mirá qué bueno que es esto. Este es el secreto del renacer. Cuando el corazón empieza a cantar, dejá de pensar y seguilo. Uf, eso es buenísimo. Y este es un libro que quiero leer y hoy me compro este libro. Hoy voy a ir, ahora vamos a bajar. ¿Cómo es que hace el speed? Que le gusta el speed este de acá. Tengo acá un... Tengo acá un editor que le gusta speed, pero se durmió. Pasa que pasamos la noche despierto. ¿Ya qué hora es? 11 de la mañana, 12. 12.25. Y bueno, y se durmió acá. Y nada. Bueno, increíble. Parale, voy a sacar captura a esto porque ahora voy a ver si lo encuentro. Ah, mirá otra frase del hermoso libro. Ah, mirá cómo la robé, mirá cómo la robé. La mente te puede llevar a cualquier camino imaginable. Pero el corazón no sabe cómo mentir. El corazón es el compás. Uf, es buenísimo. O sea, es lo mejor que podés ver jamás. El corazón te guiará donde tengas más resistencia, excitación, duda y miedo. Seguí tu corazón, arriesgalo. Tu corazón requiere que ahora mismo pongas coraje por alguna razón desconocida. Tu corazón te guiará a través del infierno, pero es así como llegarás al cielo. Y acá, bueno, una frase de Bukowski que es, dejá de intentar, digamos, poner en claro tus pensamientos, sino que poné en claro tu corazón. Es muy bueno. Bueno, y vamos a dejarlo con la última frase que literalmente posteé, que es, la muerte es el regalo que le damos a los dioses y la vida es el regalo que ellos nos dan en regreso. Así que, bueno, nada. Les diría que no me sigan, igual en Instagram, porque no es que yo posteo estas frases con constancia ni nada de eso. Probablemente nunca haya una de estas frases de nuevo. Pero se las quería leer porque son cosas que me las anoté para mí. Me las anoté porque me parece muy interesante simplemente, bueno, cada tanto leerlas y decir, uh, ha hecho el corazón, dale, 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 corazón. Y bueno, eso fue un poquito todo. Así que espero que este video les haya gustado. Espero que puedan limpiar su corazón, que puedan usarlo como compás y que dejen que la flecha salga y que vayan disparados. Espero que no como cupido, al corazón de una dama, sino al corazón de un propósito. Y sean felices, como Nikola Tesla quizá lo fue. Bueno, acá, para cerrar el video, tengo, digamos, una frase que lo tengo en mi salva pantallas. No sé cómo se llama, está acá. Que bueno, prácticamente la frase es, prayer must be your lifestyle, not just your emergency contact. Que es, rezar debería ser tu estilo de vida, no solo un contacto de emergencia. Esto para mí es muy importante, bueno, va de nuevo a estar conectado con Dios. Por el hecho de que, no sé si se acuerdan que yo hice un video hace tiempo de que casi muero en Mendoza. O sea que prácticamente casi me ahogo, donde salí con una tabla de esas boludas así. Y se largó una tormenta, no había orilla, o sea, yo estaba súper lejos. Y nada, en la tormenta me caigo de estas tablas que vas parado así. Y prácticamente pasé como 45 minutos, una hora, hasta que vino una lancha. Y tuve la suerte porque mi novia, en ese momento, estaba en la orilla, digamos, a como una hora de distancia de donde yo estaba, ¿verdad? Y como que veía que yo no regresaba, no regresaba y se largó la tormenta. Bueno, entonces fue una lancha a buscarme. Bueno, en ese momento yo era súper ateo, todo lo que vos quieras, no querían Dios. Pero en ese momento hay una frase muy buena que es, todos son ateos hasta que el avión comienza a caer. Bueno, prácticamente, ¿no? Entonces, esta frase de, prayer must be your lifestyle, not just your emergency in contact. Prácticamente es que, digamos, la meditación, quizás si lo podés poner en ese punto, debe ser tu estilo de vida. No es que vos, no es que vos, te pones a meditar como un idiota y nada, y todo funciona, ¿no? Está bien, igual que lo hagas, pero debería ser tu estilo de vida. Debería ser la forma en la que vos amás a la existencia del universo, tu vida, ¿verdad? No que, bueno, yo soy una mierda, pero de golpe medito y ya me conecto y soy un buen tipo. No, o sea, tenés que poder extender esa meditación a toda tu vida. Tenés que poder extender ese rezo a toda tu vida. Eso me parece muy lindo, porque si yo realmente quiero ser un empresario exitoso y realmente quiero seguir haciendo lo que hago, debo amar lo que hago y debo hacerlo solo por el afán de hacerlo, solo por el afán de jugar. Como le dicen los indios Lila de Play, juego de la vida, ¿no? Jugar, no el juego, de hecho, porque el juego es lo que juegan los adultos, el juego es lo que ellos quieren ganar y terminás perdiendo, sino jugar, el jugar como un niño, el estar todos los días realmente como un niño. Eso, eso y solo eso, para mí, en la felicidad. Así que, bueno, los dejo. Bye.